Jóvenes, amigos, les mando un saludo y un abrazo virtual. Jóvenes, amigos, en esta ocasión me honra con su presencia, pues es una persona que perteneció al ejército mexicano, o le vamos a preguntar ahorita, él nos va a contar, el teniente Mendoza ya ha estado con amigos, con compañeros, y bueno, le agradezco mucho que está aquí con nosotros, así es que, amigos, vamos a entrarle. Teniente, ¿cómo se encuentra? Bien, bien, agregando, todavía seguimos al ejército, es por disposiciones de ley, pero esa pequeña disposición no es tanto para que nos funcione como personas, sino para querernos ilimitar. Era una pequeña maña que tenían, pero ahora gracias a todos los esfuerzos que se han hecho en derechos humanos y con el nuevo presidente, que tenemos más libertad de expresión, pues ya nos estamos quitando ese yugo que nos limitaba a expresarnos y expresar al pueblo toda la corrupción que hay dentro de las Fuerzas Armadas. Excelente, 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 y pues bueno, ya que nos está hablando de eso, teniente, cuéntenos de usted, quién es el teniente Mendoza, cuénteme todo usted, teniente. Pues yo, este, ingresé al ejército mexicano con la idea de servir a mi patria, era una cuestión de, pues de gusto, de, de andar sirviendo a mi país de alguna u otra manera. Más que nada, pues me gustaban las Fuerzas Armadas, no tanto la, así como la policía, ni andar de, en otras corporaciones, la policía se me hacía, en aquellos tiempos, ya empezaba a tener la idea de que era media corrupta. Y, pues, preferí las Fuerzas Armadas porque se me hacían, cuando desfilaban los fondados, algo ejemplar, pero van pasando cosas que las van denigrando los mandos y gobiernos que las van denigrando. Yo tuve una situación en particular, yo normalmente siempre me quejaba de los abusos dentro del ejército, o sea, es bien sabido que la disciplina es rígida, pero al mismo tiempo razonada, y está en los manuales, en los reglamentos y en las leyes. Pero aquí nada más la hacen rígida y abusiva, y no la razonan. Pero aún así, yo seguía luchando desde que ingresé contra esos abusos, porque la educación y los principios ya se extraen desde, no, se vienen ya con, uno los extrae o los, dicen por ahí vulgarmente, los mama, pues del seno de las madres. Y lo que va uno aprendiendo de la familia, es vital la educación de la madre, porque a veces el padre no está porque trabaja, pero la madre es la que nos da los principios básicos. Pues eso es mi admiración para las mujeres y todo lo que nos inculcan. Entonces, aprendí de que respetar los derechos humanos y los derechos de los demás, pero miraba que en el ejército eran muchos abusos. De hecho, yo, aparte de ser cadete, fui instructor en el mismo colegio militar, cuando yo fui cadete, y evitaba esos abusos. De hecho, muchos cadetes, ahora que son jefes y oficiales, me tienen muchas consideraciones y respeto, porque les ataba de inculcar eso, meterles esas ideas, y creo que sí han funcionado en muchos de ellos. Entonces, pasa el tiempo, me llego a una, bueno, por todos, por la simple forma de ser, empecé a tener problemas con mandos y con otros, no. Haga de cuenta que en un año era bueno oficial, y al siguiente año que me cambiaban de, se puede decir, de unidad o dependencia, hasta instalación, ya era otro, y decía, chido, pues, ¿cómo voy a cambiar mi conducta de un año a otro, verdad? Pero, bueno, se les llama el concepto del comandante, que más bien, exactamente eso es, como piensa el comandante, o como es el comandante, a veces no es tanto como es el oficial, o el personal, o el elemento de, bueno, o el elemento que está bajo sus órdenes. Entonces, de ahí me llegó a una unidad, donde en la zona mandan el apoyo de militares para el desalojo de luz y fuerza del centro. Yo, al saber esa situación, pues, la verdad, se me hacía, aún no la conocía bien, pero se me hacía algo, pues, abusivo contra los trabajadores, porque la huelga es un derecho laboral, ellos estaban en huelga y se tenían que respetar, porque también está incluido dentro de los derechos humanos, porque los derechos humanos están también, abarca los derechos laborales. Pero a mí, en esta ocasión, en la primera salida, no me tocó ir a desalojar. Yo era un comandante de sección y en mis secciones, estábamos en otra comisión. Terminamos esa comisión y me mandan a otra, pero me dicen que al resguardar una subestación eléctrica, ya está bien, perfecto, como en cualquier otro servicio, me coordino con mis subalternos, con mis sargentos, para ver que se recargan del armamento, de la alimentación, del personal de sanidad, del transporte, y me dicen que no, que es de civil y que nos vamos a ir en una micro civil, o sea, del servicio en particular y que yo me vaya por mis medios en mi vehículo, porque así estaba estipulado y para cualquier cosa. O sea, todo de palabra y nada más me da un oficio que voy a una subestación eléctrica, una subestación eléctrica en comisión de servicio, pero no especificaba nada, nada más que, por lo mismo, que me las medidas de seguridad, que estuviéramos atentos, pero nada así en particular, en el oficio se miraba algo diferente. Llego yo a recibir instrucciones a la zona, en la zona me dicen que estuviera, que cuál era mi número de teléfono, que iba a estar pendiente, que el medio de comunicación era el teléfono y que había un radio Matra también, pero que también a veces no funcionaba y que fallaba y que para más seguridad, por el teléfono. Ya dejo mi número de teléfono y en eso quiero aclarar que en ningún momento me dijeron toma para las recargas o algo en especial, ni me dieron indicaciones específicas. Me voy con mi gente a esa subestación eléctrica que estaba en Cultitlán, Estado de México, llego ahí y me encuentro a otro oficial con personal de civil y con uniformes de Policía Federal, a lo cual le pregunto cuál es el servicio que se va a recibir. Me dice, no, mira, o el armamento o las consignas. Me dice, no, pues no hay nada, nada más te voy a entregar un recibo por los uniformes de Policía Federal y el equipo de Antimotín, pero el equipo las es usado, y nada más es uno para, no hay cambios, o sea, para que ustedes prevean cómo limpiarse, cómo rolarlos, y sí, eran unos uniformes sucios y usados y ya muy desgastados porque eran de uso. Y el equipo de Antimotín estaba incompleto y todo roto, o sea, en malas condiciones y no alcanzaba para todo el personal. Y bueno, pues este tipo de servicio es. Le dicen, no, aquí nada más uno viene a pasar el tiempo, a estar aquí tranquilos y a veces vienen a manifestarse los de la comisión, pero pues hay que dispersar esas huelgas. Bueno, la huelga, yo ya les comenté, pero la huelga es un derecho laboral. Pues esas son las órdenes, y la alimentación, nos la proporciona un restaurante que después supe que era el restaurante de nombre Pozzot Cali, que desconozco quién sea el dueño de la cadena porque se ha de haber llevado una buena ganancia ahí. Este, el botiquín, esa vez, pues además el que llevábamos de, que solicité en mi unidad y el transporte, pues era, la micro se fue, entonces el único transporte que quedaba para cualquier necesidad o emergencia era mi vehículo particular, del cual, repito, no me dio ni para la gasolina, ni para casetas, ni para nada. Pasa el tiempo, empiezo yo a quejarme de las situaciones precarias, de la falta de comunicación, de todo. Bueno, de las cosas que eran fuera de un servicio, y mandan a supervisarme a un capitán, el capitán le explico lo mismo, él se da cuenta, él manifiesta esa situación porque era un capitán que le gustaban las cosas también en regla. el mando se molesta conmigo y me cambia a Tizayuca, Estado de México, San Bartolo, Tizayuca, creo que se llama el lugar. Otra subestación eléctrica, pero no con mi personal, sino con otro, el cual estaba en peores, en peor situación, así de plano dormían casi a un lado de la taza del baño, y ahí no llegaba la alimentación de Potucali, me imagino porque no le correspondía a esa zona, o no hay restaurantes en ese estado. La comida la preparábamos nosotros, nos mandaban en especie, pero no era un lugar adecuado, era una cocina de esas de operativas, la podemos llamar así en el argot militar, o sea, de combates, vamos a decirlo, o sea, de operaciones. Pasando a esta situación, otro de los detalles era igual, mi carro era el único transporte para movimientos, y mi teléfono es de comunicaciones, porque ahí de plano tampoco había radio Matra, en aquella subestación se había radio Matra, en la que estuve anteriormente, en la de Tutitlán, pero no servía, y acá ni había radio Matra, y la comunicación era por teléfono particular, pero como en aquel tiempo era por regiones y áreas, y por recarga de tarjetas, pues ya mi teléfono, como no tenía recarga, también era parte, me cargaron a media quincena, y sin tiempo de recargar, para comunicarme que ya había llegado, pues me doy cuenta que no había señal, que no tenía comunicación, entonces, también pasó un cuadro de infección intestinal en los soldados, y había unas necesidades de unos soldados que tenían que ir al médico, entonces, por las necesidades tuve que salir a a un OXO, a comprar una tarjeta para hacer recargas, y tuve un percance, y de ahí empezó la situación de, porque como ese percance fue automovilístico, pues se dio parte de las autoridades civiles, y nos llevaron a la delegación municipal de tránsito, y se dio parte de la zona, pues la verdad yo sí nunca traté de, ni de detener ese asunto, dije, pues que se dé parte, que se dé que dé parte, yo no hice nada inadecuado, y no hice nada en contra de la ley, llega la autoridad, normal, no va a pasar nada, más que se dé parte, y me empiezan a elaborar un acta, que fue un abandono de servicio, antes también anticipando que uno tenía que abandonar, uno como comandante tenía que abandonar las instalaciones, para ir a cobrar un cheque que nos daban por las raciones, ese cheque que teníamos que ir a pedirlo al batallón, con el comandante del pelotón de intendencia, el cual ese cheque era para las raciones del personal, el cual tenía también que irse a cobrar a una sucursal de Banjército, porque eran cheques de Banjército, exclusivamente de ese banco, entonces uno tenía que salir por fuerzas, y sin dar parte, porque a veces no había ni comunicación, o para cualquier necesidad, de hecho no había ni consignas, en sí, o sea un servicio que no era servicio, pero así lo quisieron llamar para perjudicarme, y perjudicaron en cierta, bueno me he enterado que otros compañeros, nada más porque la justicia militar es de orden, y no por derecho, y ya después de que pasa todo esto, que me inventan ese delito, pues mandan a relevarme, y me mandan al batallón, llego yo al batallón, y ya tenían mi cambio para mandarme a, o sea ya estaba internándose la averiguación, y todo lo legal, y mañosamente me mandan a mi aguantar en Oaxaca, un ciudadano lugar, pero se puede decir alejado de toda, o sea de una forma legal de cómo defenderme, y aparte pues yo sin saber, pero ellos ya lo estaban planeando, o sea yo ni me enteré, que ya estaban eso, pero ellos ya lo estaban, ya lo estaban fabricando, porque de hecho tengo un documento, donde pregunté, porque llegó a mis oídos, porque como siempre tengo mucho afecto, con las personas, que me estaban levantando un acta, entonces pregunté al MP, me dice que no estaban levantando nada, siendo que si lo estaban haciendo, pero mañosamente lo mandaron a, a Pachuca Hidalgo, después de esas situaciones, que me fui dando cuenta, que era malvada, perversa la justicia militar, y como aún, lo que yo creía del ejército, era aún todavía más perverso, de las situaciones de ser militar, que no era el ejército que yo me imaginaba, de disciplinas, de honor, de compañerismo, de todos los principios, que uno le impulcan, que uno se pone rebelde, o quiere hacer las cosas, como son justas, derechas, y disciplinadas, honorables, y es cuando uno se sale del círculo, o sea uno debe de corromperse, para ser un buen militar, para ellos, no para el pueblo, ni para la institución, entonces, este, cuando yo me di cuenta de eso, dije no, pues que pasa, en el ejército mexicano, y empecé a comentarlo, con compañeros, que igual a donde llego al CAR, una unidad de adiestramiento, había muchas anomalías, de hecho el general que estaba ahí, que después estuvo en la plataforma, de Escucha México, y era el que nos escuchaba, cuando estaba Calderón, en su apogeo, y Peña Nieto, era el que estaba encargado del CAR, y ese señor hacía negocios ahí en el CAR, vendían hasta los calzones, y cosas prohibidas, ahí dentro de las instalaciones, la comida estaba, pero, de lo peor, que aún sigue estando de lo, así, inadecuada para el militar, pero ahí estaba demasiado inadecuada, pero sí, en el casino vendían unas ricas, tlayudas, y antojitos de la región, carísimos, todo ese dinero, va a parar a manos, de los comandantes de las unidades, entonces yo denuncio, a la fiscalía de, bueno, a aquel tiempo, la Procuraduría de Justicia Militar, y no procede, de hecho, me citaron para denunciar como testigo, y no procedió, pero en cambio, mi delito, según que por abandono de servicios, sí procedió, digo, cuando no había ningún servicio, ninguna orden, y cuando, y las razones por las que salí, eran cuestiones, para, del servicio, y en mi auto particular, y ahí sí proceden, o sea, cosas súper inlógicas, o sea, cuando iba a, a cobrar el cheque, y todo eso, no, no, no dice nada, y no se podía llamar un servicio, porque no había más, ni es más, no había ni nada militar, entonces, como estamos hablando de un servicio militar, cuando no había nada militar, todo era, clandestino, de hecho, Felipe Calderón, negó, que existiera esos servicios, o esa, o esa cuestión del ejército, entonces, peor aún, o sea, era clandestino, pero teníamos que estar ahí, en esos servicios, pero bueno, retornemos a donde estaba en Oaxaca, entonces, de ahí en Oaxaca, va por mí, la judicial militar, declarándome prófugo de la justicia, cuando yo estaba laborando, y el ejército sabe dónde estoy yo, y sabía, mi dirección, a la que correspondo, administrativamente, sabiendo a dónde estaba, pero me dan prófugo, y así parece, en la averiguación, de hecho, ya tengo copias, este, de, de, de eso, de esto que digo, pues todo lo que digo, lo puedo demostrar con documentos, me dan prófugo de la justicia, van por mí, yo me entero aún más todavía, de la perversidad, del ejército, que hay en el ejército, de demandos corruptos, y lo peor, la justicia militar, que es sumamente corrupta, y es cuando me atrevo a declarar, porque a uno lo tienen, como cegado, aislado en el ejército, por eso a veces, dicen que los militares, no, no se quejan, pero es que a veces no saben, o desconocen, y entonces, yo empiezo a denunciar, y tuve la oportunidad, de conocer al reportero, Arturo, al periodista Arturo Rodríguez, también que ya es escritor, igual, también yo he hecho un libro, sobre mi caso, de mi situación, y casos más en el ejército, entonces, este, con él, el periodista me hace una entrevista, denuncio, lo publica en proceso, y es cuando se viene, todavía, peor, todavía, o sea, es algo aberrante, lo que me pasó, o sea, algo increíble, y que la justicia militar, aún siga, queriendo tener, bajo su dominio, esa, esa averiguación, yo denuncio, esa situación, perdón, terriente, todo esto, todo esto fue con Calderón, ¿verdad?, en ese periodo? Con Calderón, exactamente, ok, sí, el calderonato fue, de asesinatos, y desapariciones, y fabricación de, 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 de delitos, es, entonces, pasa de que, en, a los meses, yo estaba viendo a mi hijo, porque, bueno, pues, hay que sacar el, el provecho de esta situación, aunque esté, bajo, averiguación, porque pagué mi fianza, y una fianza muy alta, tasada, y, aparte, que uno, como procesado, le descontaban, o no, si todavía, después, le descuentan el sueldo, de, le dejaban el 10%, según, decían ellos, que el 50%, pero no, la realidad es el 10%, y lo puedo demostrar, o sea, cosa que el ejército, que los mandos corruptos del ejército, siguen mintiendo, o como los llamo yo, los delincuentes uniformados, pues, por yo, seguir, dando, este, entrevistas, denunciando, yo, como iba a ver a mi hijo, aprovecharon para hacerlo, como un triángulo pasional, para decir, no, pues, es un triángulo pasional, entonces, mandan al señor, con el que se metió, con la mamá de mi hijo, supongo yo, y presiento, y es lo que yo, esas son mis ideas, son mis sospechas, de que lo mandaron a asesinarme, porque siempre iba a un cabo, y esa vez va el coronel, y, me dispara por la espalda, o sea, yo otra vez llego con él, y le digo, déjame dar un beso a mi hijo, el cual me dice, que me retire, y yo, la verdad, pues dije, no, eso es una cosa, aberrante, y lógica, y me agacho a dar un beso a mi hijo, y me dispara, me, por un costado, por el costado izquierdo, entonces, yo me giro hacia el lado derecho, por el dolor, y me sigue disparando, por la espalda, el cual, ese disparo, me entra por la espalda, yo como estaba, semiflexionado, pega en el pulmón, sube, lo atraviesa, me pega, en la clavícula, y sale por la tetilla derecha, y pido apoyo a las personas que estaban alrededor, y ninguna me quiso apoyar, de hecho, la persona que estaba en una camioneta, que me pudo haber apoyado, es una de las personas que declara en mi contra, siendo que él fue el que no me apoyó, y es un delito, de ahí, llego hasta donde estaba un destacamento militar cercano, porque hay un área militar cercana ahí, porque la escuela es civil, pero, las cosas donde pasaron fueron áreas civiles, áreas públicas, pero cerca se había un destacamento militar, entonces me acerco, me subo a una camioneta, digo que me lleve al hospital, porque me acaban de disparar, y estaban pensándolo, hasta que sale el comandante del destacamento, y dice, llévalo, y ya me llevan al hospital, me curan, y este, y algo curioso, el médico que me curó, cuando fue a declarar, casi querían que dijera, que nada más, yo tenía un impacto de bala, cuando yo tenía dos, pero bueno, también en el momento de los disparos, Teniente, perdón que lo interrumpan, y esta persona le dispara dos veces, asumió, yo lo digo porque, me llama la atención Teniente, que no se haya asegurado, verdad, que bueno que usted está aquí para contarlo, pero a lo que voy, este, le disparó dos veces, y se fue corriendo, ¿cómo? No, es lo que le explica, no, me disparó cinco veces, dos por la espalda, se me pasó, se me pasó, entonces yo al girar, cuando me dispara por la espalda, me sigue disparando hacia la cabeza, como a una distancia de un metro cincuenta, ¿y pues cerca? Sobre la cabeza, pero no me dio así, gracias a Dios, mi cuerpo, ¿y usted no se alcanzó a defender? No, porque fue por la espalda, y aparte yo iba desarmado, ahí es lo que le iba a decir, es opción, es opción inventar, que yo traía una arma, y que la aventara bajo de los carros, pero yo iba desarmado, este, porque mis armas se quedaron en Oaxaca, y de hecho nunca me dejaron, me regresaron, me permitieron, o me organizaron ir por ellas, y se las robaron, eso también lo he denunciado, y a lo cual no se ha hecho también injusticia, entonces me dispara, este, a la cabeza, no me da el señor, le digo, gracias a Dios, ahora sí como en la película de Matrix, me estaba moviendo, y este, y eso que había militares, y que la gente dijo que él había sido, lo dejan, lo dejan ir, no lo detienen, el señor baja campantemente, con mi hijo de la mano, mi hijo espantado, yo pienso que en shock, y hasta la fecha, ese señor sigue viviendo con mi hijo, es algo también aberrante, pero así es la justicia aquí en México, y, es la justicia que aún tenemos, y el ejército que aún tenemos, pero bueno, este, este, ese señor me disparó, así a boca, dejarlo pues, como dicen así, a quemar ropa, pero no me dio, se le encasquilla el arma, y manifiesta, que traía un revólver, y el perito militar, especialista, en armamento, porque es de materiales de guerra, sí dice que es un revólver, y que se encasquilló, los revólveres, no se encasquillan, salvo un ojo, él me disparó con una escuadra, aparte, nunca dicen, que aparecieron ojivas, nada más aparecen los, para justificar que fue un revólver, nada más aparecen los puros castillos, pero, pero la sorpresa más grande para ellos, y para nuestro juez, fue que en una audiencia, con un testigo, que aparte de los que me incriminaron, este señor se portó, pues como dicen, con lo que es, con la verdad, y dijo que de su cargo, le sacaron una ojiva, entonces esa ojiva, nunca la metieron en el peritaje, porque ahí se hubiera demostrado, que no era el revólver, que era una escuadra, entonces, este, el perito, pues sí, la verdad, sí, es sorprendente, que nada más haya, sacado los castillos, y no haya, pues, validado, la ojiva, que se trajeron del carro, de la persona civil, porque hubo involucrados civiles, bueno, aunque mi caso fue, en área, pública, los dos estábamos, desuniformados, y fuera del servicio, y cosas meramente, particulares, o sea, en un asunto, pues, fuera del área, castrense, fuera de la jurisdicción castrense, lo hicieron militar, pero yo denuncié, ante los, ante la, bueno, mis hermanas fueron a denunciar, y ya después yo ratifiqué, ante la justicia civil, del Estado de México, y en la CNDH, por eso, estos, estos usos de autoridad, y yo estando encamado, y es cuando inventa la, la sedena, o sea, la, la, la corrupción en la sedena, puede ser la justicia militar corrupta, y los, mandos corruptos, y jueces corruptos, maquizados corruptos, y todo lo que sea de la justicia militar corrupto, al MP corrupto, fue cuando maquinaron, planearon, el, eh, cómo afectarme, cómo, defender al, al coronel, porque él, había sido de justicia militar, y, fue, fue, en el juzgado, donde, donde recayó mi causa, hacía cosas sin lógicas, todo muy bien planeado, porque, pues, eso se dice algo, tiene el ejército, es planear para afectar, raramente planean para servir, eso es muy raro, eh, pero, bueno, continuemos con la, esa situación que pasé, y que me tocó vivir, estaba yo encamado, eh, ya estaban fabricando todo esto, entonces me recupero, y al pasar mi revista, me, bueno, cuando ya me recuperé un poco, voy a pasar mi revista, una, o sea, más bien, una lista, una, mandaron citar para una lista, y era para aprenderme, y yo apenas estaba con varia gente, apenas y podía caminar, y, que estaba yo detenido, por el, delito, de insubordinación, con vías de hecho, y que no alcanzaba fianza, y que iba a estar preso, y el coronel, le inventan, bueno, le fabrican el delito, bueno, además no le fabrican, le acomodan el delito, de abuso, o de autoridad simple, y él se alcanzó fianza, y estuvo libre, y salió libre, en el, en la justicia militar, porque una cosa, es lo que a él, a él le inventaron, o le hicieron ayudar, o le pusieron a modo, el delito de abuso, de autoridad, y otra cosa, es lo que, la fiscalía del estado de México, en su momento, este, percibió, que fue la, el homicidio, en calidad de tentativa, pero mañosamente, la justicia, militar, atrajo la competencia, aunque saben, que no deben, que eso también, es un abuso de autoridad, y es una violación, a los derechos constitucionales, y derechos humanos, también, hasta internacionales, atrajo, la, la averiguación, o sea, ¿por qué digo que violan, los derechos internacionales? Porque el, el caso, los otros, son de la radilla, está muy claro, ¿por qué digo que violan, la constitución mexicana? Porque también, el artículo 13, y el artículo 57, de la constitución, están muy claros, México no está en guerra, desde 1945, entonces no puede aplicar, el foro de guerra, y menos, si no son los actos, de disciplina, o menamente, de carácter militar, pero bueno, esos señores corruptos, y abusivos, así lo, así lo planearon, y así lo ejecutaron, porque, yo, lo manejan a su antojo, entonces yo caigo preso, y al caer preso, no, me la complicaron, y gracias a Dios estoy vivo, porque dentro de la televisión, me dieron tratos, crueles, y, para hostigarme, o sea, torturadores, psicológicamente, o sea, muchas cosas ¿verdad? y me separaron de mi hijo, que es lo que no he podido ver a mi hijo, o sea, legalmente no lo he podido ver porque la justicia el juez del octavo del Distrito Federal, el que está llevando mi causa, aunque ya ha caído en varias irregularidades irregularidades aún lleva mi causa, que señor, yo siento que lo habían de sancionar fuertemente porque a luces se ve que es corrupto porque ya dictaminó una sentencia y él solo se autocorrige cuando un juez no se puede autocorregir, dictó una sentencia y la corrigió el mismo, la cambió y ahí está plasmado pues en todo está plasmado en documentos, que les digo, es lo que yo puedo demostrar con documentos estando en la prisión, pues recibo muchas visitas mucho apoyo también de mucha gente de hecho en mis cuentas que yo tenía y mis seguidores en un tiempo me me quiso falsamente teniente perdón, que le interrumpa seguidores esos seguidores salieron del reportaje que le hizo el periodista de proceso como usted hace seguidores había una cuenta de facebook de youtube en una cuenta de twitter de twitter ah ok como lo encontramos ajá los falsos este este según este de derechos humanos o los falsos políticos como Gil Suárez que en su momento hasta me pidió dinero Fer Beluzarán que me iba a apoyar y nunca me apoyó Fernando Rebus Narán así le pongo yo así es la senadora en ese momento Angélica de la Peña la esposa de un chucho que ahora sí que es esposa de un chucho la señora senadora que el tiempo Arely Gómez que es la que está de controladora del consejo de la judicatura federal o sea me seguían y yo les comentaba de mi tema cuando vieron que era un abuso se desprendían o sea cuando era corrupción ya no ayudamos si es corrupción no ayudamos ayudamos a ayudamos a la corrupción esos señores ayudan a la corrupción entonces este pues sí fue algo sorprendente que esas personas ayudan a la corrupción entonces me empezaron a ayudar periodistas como Arturo Rodríguez este una señora que se llama Soledad Tapia Soledad Mil se llama Cecilia Tapia una señora que se llama Lola que manejaba una cuenta de la reina del sur que creo que le bloquearon su cuenta me apoyaron pues fueron pocas las personas pero valiosas una muchacha que se llama Valeria su cuenta era Valeria Valeria en su momento pero ya después no sé qué pasaría un señor que se llama Alejandro Vázquez creo que algo le pasó uno que denunció a a Laura Bozzo que le expulsaran ese señor me apoyó ese señor me apoyó en un momento y después se desapareció digo pues bueno qué onda a mí me pasó últimamente con un abogado que seguro era pro bono y después me salió que me quería extorsionar con 400 mil pesos y se lo demostré se lo demostré en redes lo que me le pidía y él hasta ahorita me levantó una denuncia que yo lo extorsioné que lo quería que me trabajara a fuerzas y me denunció por medio de redes que por extorsionarlo yo también así como usted me río de lo que él hace porque sí porque él es abogado y sí mismo delincuente no y que va usted pide ayuda y sale de todas maneras perjudicado de este oiga oiga y ese señor buscaba fama déjeme le explico esto es muy interesante busca infiltrarse porque hay una cosa bueno una cosa sino hay una una forma de infiltrarse que se llama tiene un nombre que se llama Halo él se ha infiltrado por medio de su hija hasta con Beatriz Müller con Irma Sandoval ahorita es muy amigo no sé si sea muy amigo pero sí es muy cercano al señor este Vicente Serrano al señor este al de Sin Embargo al Eric no sé cómo se llama de sin límite corrigiendo al de Sin Límite ¿cómo se llama? ¿cómo se llama el abogado? Eric Roberto Eric Roberto Eric Cepeda Salinas ok 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 según que él denunció a dos magistrados pero yo conozco yo conozco personas que han denunciado a todos los magistrados y tienen juicio político contra todos los magistrados o sea y no se andan levantando tanto polvo como él él le gusta infiltrarse porque él busca como lo demostró conmigo buscaba que le diera cuatrocientos mil pesos de hecho todo lo que él según me ayudó no sirvió para nada él buscaba lo que le ofrecieron a una de las personas que me ando ayudando en la CNDH pero que no lo aceptó ¿por qué? porque esa persona ayuda sin buscar algún beneficio ¿es un abogado calvo? sí él buscaba ser víctima potencial pero como le negaron ser víctima potencial cosa que le digo que una persona que de verdad que ayuda sin interés o ayuda desinteresadamente se le ofrecieron porque ya en mi caso como ya se ha hecho muy público ya en la CNDH los corruptos ya no saben qué hacer de hecho los mismos corruptos pienso sospecho que son los mismos que amenazaron a la señora Piedra porque está haciendo cambios y quiere hacer cambios bueno está haciendo cambios fuertes en la CNDH y por eso siento confianza en este gobierno siento confianza en el presidente López Obrador y también siento confianza en el nuevo secretario de la defensa quería preguntar eso ¿qué opinas? sí siento confianza porque la justicia militar es un órgano aparentemente independiente pero es un órgano mañoso y que inventa leyes y que le puede inventar cosas malas al secretario entonces el secretario como el presidente debe de ser cauteloso esos señores generales que tienen la justicia militar están apoyados por un señor que se llama Macedo de la Concha es un señor mañosísimo o sea todo está ligado en México la corrupción todo está ligada o sea es un monstruo de mil cabezas o una hidra o un pulpo de cien manos tentáculos o sea es un monstruo grandísimo que todos como ciudadanos debemos de apoyar de la manera que podamos ya sea denunciando yo siento que lo más que podemos hacer es denunciando y que si en algún momento como lo dijo Robles Malov el señor Robles Malov y la señora esta presidenta o secretaria de la elección pública que los ciudadanos se nos autorice legalmente ser personas observadores anticorrupción que podamos denunciarlos y que se proceda que eso lo quería mucha falta al ejército porque el ejército ahorita nos está cuidando la guardia nacional imagínense en manos de quien estamos por ejemplo puedo mencionar hasta del que está de comisario de la guardia nacional para mí eso no me da mucha confianza porque fue el que estuvo en la sección séptima no me acuerdo si fue la sección séptima o bueno estuvo algo en algo de antinarcotráfico con Felipe Calderón y para mí sospecho pienso que a lo mejor fue el que pudo haber cometido el culiacanazo porque el culiacanazo fue una zancadilla al gobierno de López Obrador y eso te iba a preguntar qué bueno que a ver hable deme su opinión porque le iba a preguntar eso el culiacanazo su opinión el culiacanazo fue una zancadilla López Obrador pero López Obrador como es una persona que no quiere que quede duda de él y que es una persona que tiene valor y siento que es muy valiente aceptó la responsabilidad que él como comandante supremo lo aceptó cosa que todos los presidentes que han pasado y también han sido comandantes supremos de las fuerzas armadas siempre han echado la culpa y hasta la fecha siguen impunes porque han robado al ejército han robado a la nación y esos traicionan a la patria y deben ser si la ley civil no los puede sancionar la ley militar sí porque también fueron militares en su momento y como militares traicionaron a la patria a todos los robos que permitieron pero bueno continuamos con mi caso entonces yo denuncié intentan asesinarme en el hospital me quisieron hacer también daño pero como conocía personal de enfermería de hecho una enfermera de ellas fue la que también me apoyó mucho en el área de terapia intensiva dijo mi teniente usted está muy bien salió muy bien fuerte para que todos escucharan en esa área y ya me comuniqué con su familia para manifestar que usted está muy bien y que salió muy bien y que va a estar muy bien entonces creo que ya ya no pudieron hacer nada porque me tenían ahí incomunicado de hecho el juez me quitó mi celular y lo mandó hasta Mazatlán con la causa con el coronel siendo que la causa se debió haber llevado en la ciudad de México pero algo pues son cosas inlógicas y malévolas mandaron mi celular hasta Mazatlán junto con la causa con el coronel y estábamos en diferentes áreas para qué para esconderlo y dejarlo libre y mi teléfono para dejarme incomunicado eso es una eso es otro de la violación de derechos humanos violación al derecho procesal ¿por qué mandar el teléfono a Mazatlán y por qué no romperlo si lo quieren incomunicado pues se lo quito y lo escondo nada más ¿por qué enviarlo allá? para hacerlo legalmente y tener una justificación como si fuéramos niños y no supiéramos como si la mayoría de los licenciados se chuparan el dedo pero pues las leyes ya no y nunca pensaron que fuera a existir esa tecnología y estos medios y estas redes para desenmascararlos o sea es ilógico ¿para qué mandarlo exactamente? las trabajadoras sociales en el ejército como están por órdenes o sea están bajo órdenes hacen lo que ellos les dicen de hecho mi familia se enteró por una enfermera no por trabajo social en trabajo social nunca informaban a mi familia aunque saben mi domicilio siempre nos piden nuestro domicilio hasta cómo llegar caminando un croquis de cómo llegar cuando pasó esa situación nunca informaban a mi familia fue por una particular que mi familia se enteró o sea y el cohecho que hay en el ejército dígame este y ahorita se volvió a casar teniente tiene ahorita pareja tiene otros hijos volvió a hacer su vida no yo sigo soltero creo que mi situación es comprometedora siento que cualquier persona pues no quiero la verdad de hecho como estoy abocado a mi causa si han llegado si han llegado personas que luego a veces me pregunto yo estoy abocado a mi causa es de interés para para no ser tan hipócritas y no ser falsos pues es de interés particular y yo sé que también a la vez es de interés nacional e internacional porque ese tipo de casos deben de denunciarse y que se hagan zapaler porque también en mi situación cuando al caer preso me enteré de toda la corrupción que hay de mis compañeros presos muchos de ellos por ejemplo los de la situación del TEC de Monterrey ellos tienen presos y que los culpables a lo mejor fueron dos por órdenes pero tienen a más de 10 presos los de las casas grandes los de las operaciones de Chihuahua los de muchos los de unos niños que fallecieron en Sinaloa bueno que mataron por error en un puesto de control o sea hay muchos casos de hecho hay un caso muy relevante también que para mí me parece impresionante y un teniente que denuncia lo que está pasando de moda la corrupción en las aduanas este teniente denuncia y trata de evitarlo y lo dejan sin piernas y sigue preso pero él fue uno de los que en un principio denunció la corrupción en las aduanas pero le dieron mejor la protección al general y él sigue preso o sea la justicia militar es para proteger la corrupción entonces como civiles y como militares estamos expuestos a que si algo hace mal el ejército van a proteger a los mandos corruptos ahí está el caso de Tlatlaya y de Ayotzinapa ¿desde cuándo se hubieran resuelto? ¿desde cuándo? pero proteger a unos cuantos prefieren sacrificar a los soldados que son los que ponen su mayor esfuerzo y proteger a los mandos corruptos de hecho ¿por qué digo que son mandos corruptos? porque yo lo puedo demostrar en cualquier momento que digo que el señor presidente diga a ver ¿por qué lo dices? porque le mire vamos usted y yo vamos con quien usted quiera para demostrarlo algo tan un ejemplo tan siquiera básico para demostrar que funciona el ejército tenemos más generales que el ejército de China y que de Estados Unidos el más poderoso y el más numeroso o sea no le veo la razón también el personal que está en el activo el personal que está en el activo también sufre muchos abusos por ejemplo el personal del servicio médico son pocos porque antes en los sexenios pasados salían pocos médicos pocos odontólogos pocas enfermeras y la carga de trabajo es excesiva porque hay un convenio donde se tienen que atender a todos los militares en activo y a los derechohabientes y retirados o sea y aparte hasta las amantes y ahorita con los de la Guardia Nacional también o sea el medicamento no alcanza porque se lo roban los encargados de administrarlo los generales corruptos digo que en mi caso el director del hospital empezaba en su momento la Fiscalía del Estado de México manda a pedir el informe médico o el informe o sea el expediente médico y nada más manda los puros las puras ¿cómo se llama? las puras boletas de enfermería las puras boletas de revisión médica nunca mandó que me dieron dos disparos nunca quiso exhibir o sea todo es por orden pues o sea nada más mandaba los reportes diarios de encame nunca mandó todo el expediente como se debe o sea corrupción hay en todas las áreas y en mi caso también en todas las áreas otra cosa importante el salario de los soldados es bajo a comparación de los capitanes hacia arriba ¿cuánto gana un soldado? ¿cuánto gana un soldado teniente? como alrededor exagerándole de dos mil pesos al mes y estar a las 24 horas 7 días hasta un mes completo sin salir imagínese cuánto ganaría en cualquier trabajo civil por horas extras pero bueno esa es una de las partes un general gana más que López Obrador cualquier general gana más que López Obrador y estamos expuestos a que nos den un golpe de estado porque estamos con un ejército dividido donde los fifís y chairos los fifís son de capitán hacia arriba que son los que defienden a los frena y a los boa y los chairos son los soldados que votaron por López Obrador estoy seguro la mayoría y votaron por un cambio y no le están no le estamos apoyando y no le están respondiendo como se debe en cuestión de salarios es muy poco para ellos pienso yo porque sus necesidades porque ellos gastan mucho cuando andan fuera a veces la comida es fea es lo que otra que iba a comentar a veces la comida no es suficiente o está no es no es tan agradable como uno piensa y tienen que gastar de su bolsillo a veces en transporte para moverse de un lugar hay gente que trabaja hasta el estado de México y su base está por acá están de norte a sur porque a veces para fastidiarlos el soldado vive acá por Coahuitlán y trabaja por Itapalapa o al revés el soldado está que le diré eso es lo que me costa el soldado está desacamentado aquí en en este en toreo y él vive hasta por chalco las ayudas de transporte son una burla creo que les dan 8 pesos o 10 pesos oiga teniente ahorita que me comenta ahorita que me comenta toda esa escasez me está contando los tiempos que en las instalaciones yo le pregunto porque bueno ya en diciembre se cumplen dos años de este gobierno lógicamente es imposible limpiar la corrupción de décadas ¿verdad? ahí por lo pronto como dice el presidente se empieza de arriba el mero mero este Luis que le está usando val es una persona honesta veo que opina tiene una excelente opinión de él por lo que me ha comentado ahorita si quiere me comenta le pregunto sobre el de la marina y no la quiero cambiar sí y lo que le iba a preguntar ahorita ha ido usted este teniente ahorita a las instalaciones pues ya se va a tardar ¿verdad? apenas se van a cumplir dos años este como dice usted todavía están estos corruptos los de la policía militar pero ahorita usted estos meses ahorita yo sé que por la pandemia yo creo que debe ser muy complicado pero el año pasado usted ha estado en las instalaciones últimamente de ahí del ejército este para a lo mejor confirmar que se vea algún cambio no ha tenido la oportunidad ha estado en las instalaciones ¿usted sigue viendo? ¿cómo ve? ¿cómo las ve? sí, siguen igual sí, pues solo lo estoy aquí denunciando y y se puede decir denunciándoselo yo sé que va a escuchar eso el señor presidente denunciándoselo para que lo sepan pues solo aquí lo estoy denunciando de hecho muchos soldados fíjese o sea, algo bien raro hay esos dos que por riesgo o por antigüedad merecen tener una una casa militar vivir en una unidad habitacional militar y se dan mejor al amante o a la o a la me refiero a amante hombre o mujer que al que lleva más tiempo aunque sea más joven ascienden al a la así igual igual al amante hombre o mujer y el que lleva más tiempo lo dejan hay muchos soldados también que este los han dado de baja por enfermedad cuando la la ley del trabajo a cualquier patrón obliga a que lo proteja en el ejército no nadie los protege porque no tienen derechos humanos eso es algo para también denunciárselo a la señora alcalde que dicen que también yo tengo buenos conceptos y no los quiero cambiar yo tengo buenos conceptos del señor Sandoval y lo dije en una entrevista en el congreso y también tengo confianza en la señora alcalde y no la quiero cambiar espero que como usted a lo mejor se están tardando porque apenas llevan dos años pero si de verdad creo que es una injusticia con lo que hacen con los militares que dan la vida por la patria y dan su tiempo y su esfuerzo se puede decir casi todo porque a veces yo pienso que se les llevan un poquito algo para ellos para sobrevivir pero en si yo siento que dan todo por la patria yo usted como ahorita lo comentó lo dijo así entre dientes bueno lo mencionó usted ve posible usted como cadete un golpe de estado si no se aprietan si no se toman las medidas necesarias si estamos arriesgándonos a eso los militares son tan falsos los mandos corruptos o los delincuentes o como digo los delincuentes uniformados son tan falsos que pueden traicionar como pasó en Bolivia a la persona que les da de comer que los protege que habla bien de ellos o sea eso es lo que yo por eso digo que deben afianzar las tropas que sean liales al pueblo al presidente que así como ellos sientan que nos preocupamos por ellos si algún general por ahí corrupto mañoso quiera dar un golpe de estado lo van a dejar solo porque el pueblo va a estar con el gobierno con el pueblo o así como dicen el pueblo para el pueblo y va a estar con un buen gobierno el señor López Obrador nuestro presidente de que de verdad yo tengo muchas convidadas en él tiene que voltear a ver a a las tropas no es lo que le digan es lo que de verdad él se entere y si necesita que alguien lo asesore yo con gusto sin que me dé un peso extra lo voy a apoyar porque me interesa que mi país esté bien que cada ciudadano mexicano esté bien ese es mi interés porque por ejemplo le voy a hacer un comentario también bien importante también algo que me he dado cuenta es la alimentación el soldado me lo acaban de confirmar come con 54 pesos las tres comidas y aún así los mandos en cada unidad y los comandantes de pelotón les roban su dinero su tarea o su misión o su deber es administrarlo pero los malversan están mejor de comer 54 pesos y aún así una buena alimentación se disminuyen se la roban en una palabra legalmente se les llama malversar o sea se la cometen el delito de malversación en complicidad con el comandante de la unidad y a veces hasta el comandante más comandante más arriba de brigada hasta de de cuerpo de ejército como digamos en el campo militar número uno porque saben eso es una práctica ya muy muy vieja que el soldado coma de la fregada y y los mandos bien o sea el soldado rara vez come buena fruta o un jugo de frutas pero bueno eso también también tiene una razón por defender algunos intendentes que a lo mejor que son que son son buenos o que son este o que o que que quieren ser buenos o que quieren ser o que de verdad son honestos por decirlo así en una palabra ¿no? oiga es muy baja la ración porque son 54 pesos un preso su ración diaria es de 150 y eso es bueno que bueno hay que también tenerle eso hay que tenerle consideraciones también a la gente que está presa porque hay muchas personas presas injustamente por fabricación de los delitos desde los sexenios pasados más en el de Felipe Calderón y me consta pero ¿por qué no subirle también la ración al soldado que lleva un desgaste mucho mayor que un preso? un preso su desgaste físico es menos que el de un soldado entonces qué bueno que a los presos les den 150 pero yo también ahí vería la Secretaría de Hacienda creo que el encargado es este señor Herrera ¿no? algo así se apide Herrera y digo es raro ¿por qué los mandos o el secretario no ve por sus tropas? o sea que le suban la cantidad de la cantidad de 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 presupuesto o sea de dinero igual a 150 ¿por qué 54 pesos? o sea vamos a pedir vamos a pedir los 150 mínimo para que mínimo todos tomen jugo en la mañana un buen desayuno que tenga la capacidad que sea si con 54 se hacen muchas cosas porque con 150 se van a hacer más pero sí como le digo regularlos hay mucho personal militar honesto retirado que podemos vigilar ese tipo de acciones sin cobro o formar organismos pequeños o grandes como sea dependientes de la función pública que podamos supervisar esa corrupción una una contraloría externa porque la interna del ejército es puro amiguismo puro compadrazgo el órgano de control interno son militares y igual es lo mismo no sirve más que para dos cosas para hacerles el paro y para justificarlos yo siento debe ser externo por ejemplo otra cosa bien importante Lisán es un lugar para sacar dinero la industria militar otra para sacar dinero en el sexenio de Peña Nieto se compró mucha pintura a Comex siendo que el ejército tiene una fábrica de pinturas y el ejército compraba pintura a Comex otro caso también el Banjército aunque es de la banca nacional es como si fuera particular se cometen muchos abusos ahí en ese banco son cuestiones que que hay que el presidente tiene que ver o que alguien lo apoye no que lo cerquen o que lo manipulen bueno no creo que lo manipulen más bien que lo cerquen los generales que tienen alrededor o sus ayudantes o consejeros o asesores oiga le iba a preguntar bueno ya para ir cerrando que le agradezco el tiempo que me dio nada más te lo voy a hacer una última pregunta y luego ya le damos la palabra para cerrar no se preocupe oiga teniente que opina de que el ejército está construyendo este de Santa de Santa Lucía el aeropuerto como ve este proyecto mire está muy bien porque aunque el que está de encargado de la obra es un general que estuvo muy allegado al señor Galván y a Calderón el director de la dirección de ingenieros por lo que sé es un general muy honorable que si es el que me han dicho es un señor que merece todos mis respetos porque desde que lo conocí y aunque él estaba por decirlo así como castigado aunque ganaba poco a comparación de lo que ganaban los demás en su misma jerarquía y los corruptos en su mismo grado él no le gustaba robar y me tocó personalmente yo trabajé directamente con él no le gustaba robar y me sorprendió era una persona muy sencilla ¿cómo se llama teniente? pues la verdad si no me equivoco es Irán Sergio Cárdenas Noble hasta su apellido lo dice Noble o sea es un señor es un generalazo que sé que si llega si algún día llegara a ser secretario él sí le gustaba ver por las tropas era una persona pues lo que yo yo lo conozco íntegra muy honorable y honrada son de los pocos que puedo contar de los generales que yo he conocido voy a exagerar con las dos manos a lo mejor porque por ahí se me van algunos pero son pocos la verdad los que sí son dignos de portar el uniforme es más hasta de cuando uno los ve siente uno alegría de verlos dígame los nombres si se acuerdan los nombres para que la gente no me acuerdo mucho pero ah muy bien muy bien muy bien bueno teniente pues no no lo agradezco mucho el tiempo que nos dio algo que yo no le haya preguntado que usted quiera agregar antes de irnos pues este que me gusta ah que bueno que me recordó que en la que en la secretaría en la comisión ejecutiva de atención a víctimas hasta ahorita no me han dado ni un peso para para mis necesidades básicas no me han apoyado ni con un peso pero hay gente ahí que sigue lucrando con esa con esa con esa comisión porque todavía siguen mucha gente ahí de los sexenios pasados y de algunos infiltrados que han llegado a estar que se están que se están metiendo de los de los sexenios pasados que sí que hay que tener hay que hay que estar pendientes de esa comisión de atención a víctimas porque hay gente no así como yo hay más que no han recibido ayudas ni de un peso para ni siquiera comprarse un chicle o para decir que me dieron algo ni un peso ni un peso ok bueno si quiere preguntar algo también algo que tenga alguna duda bueno mira ya si quiere para cerrar porque supe yo escuché mucho y creo que de tanto que nos ha mencionado que la verdad le agradezco lo que le que pasó en luz y fuerza lo de luz y fuerza fue despojar a trabajadores algo también que bueno que me lo comentó despojar esa palestatal para dárselas a unos extranjeros desmantelar toda la capacidad nacional de de energético o sea de proporcionar energía para dárselas a extranjeros para beneficiarse los se puede decir políticos o gobiernos corruptos de las dádivas o algunas comisiones algo también que le iba a comentar que bueno que me recordó es que también hay un un robo millonario de los se puede decir también de los se puede decir de los que están ahí de lambesuelas porque cuántos sueldos de trabajadores de luz y fuerza no se robaron cuántos sueldos que según gobierno o presidencia pagaba el ejército también se robaron porque según decían que por cada elemento de la supuesta policía federal que estaba ahí que era el ejército desfrazado pagaban de 800 a 700 pesos y fueron más de 10 mil efectivos los que estaban desplegados imagínense cuántos millones de pesos no se robaron según que le pagaban porque nunca nos pagaron ningún sueldo extra y aunque estábamos llevando dos funciones que por eso también yo me rebelé y me quejé y denuncié porque un servidor público no puede tener dos cargos como dice la constitución y nos daban dos funciones de militares y de policías federales cosa que Calderón lo negó y este Fernández Noroña lo explicó muy bien en una se puede decir en una entrevista o en una videocharla o en una denuncia que hizo en el Zócalo creo que fue así como una fue una denuncia que hizo él en el Zócalo cuando iba al Zócalo a manifestarse en una manifestación lo dijo que el Calderón negaba que el ejército estuviera en eso pero yo se los puedo demostrar que el ejército estuvo en eso por malos mandos malos mandos conductos o como digo delincuentes uniformados bueno no y si lo dijo Calderón lo más seguro es que es mentira lo que dijo Calderón o sea ya Calderónicamente sí Calderónicamente totalmente que ya estaba famoso Calderónicamente es falso es si niego Calderón la frase si no bueno no pues teniente le agradezco el tiempo que nos dio este pues como le digo tiene aquí también este espacio abierto para pues igual quejas que vea si pues aquí tiene lo que me interesa amigos es su opinión ah antes de irnos teniente yo es una pregunta muy infantil pero yo no la conozco o lo mismo que yo soy una yo fui una persona víctima de tanta desinformación díganos los rangos en el ejército desde el soldado de menor rango usted que es teniente cuántos cuántos se requiere para ser teniente que sigue hasta a cuál es el tofe yo me detené como capitán segundo los rangos son empieza el soldado hay una distinción que se llama soldado de primera no sé si todavía exista y luego sigue cabo sargento segundo sargento primero sigue subteniente teniente capitán segundo capitán primero mayor teniente coronel coronel general brigadier general de brigada y general división y ya de los generales de división se toma uno para ser secretario ah ok entonces usted era teniente el primer nivel de teniente o en qué nivel de teniente sí para ser de subteniente a teniente excelente excelente bueno este amigos ya comentaremos después por qué evité ascender por qué no me apegué a continuar con la doctrina militar porque un comentario lo que voy a hacer es porque nos quieren adoctrinados casi casi sumisos por no decirlo vulgarmente o geamente sumensos fíjese que fíjese que había una nota que salió ahí que lo que intentaba Borólas Calderón era vender así como se era la intención era privatizar el ejército y que aparentemente no se ha alcanzado está lleno de corrupción como usted lo comenta pero la intención era privatizarlo era venderlo no sé si ha estado alguien me imagino que los Obama todos estos al partido demócrata pero a ver aproveche dígame algo que yo me di cuenta en una una si puede decir de este conferencia o una junta que hubo en el senado ajá ¿cómo le llaman este a una si una conferencia de seguridad nacional que dio el señor este senador Salgado Macedonio ajá es que hay más guardias de seguridad privadas que ejército y marina ahí está sí hay más guardias de seguridad privada hay más personal de seguridad privada que ejército y marina estamos hablando más de medio millón de personal de seguridad privada entonces por ahí iba su tirada y le dijo este usted lo puede ver donde quiera hay gente de seguridad privada de hecho en México casi era el distrito federal un negociazo la seguridad la policía bancaria la policía auxiliar cuando debe ser del estado en gobernación había una que se llama CUASEM cuando tienen ahora ya tienen la policía federal ese era un negocio de peñanismo será un tema en futuro sí porque tenemos mucho de qué platicar bueno amigos tu opinión por favor le comentaba también algo de los generales de división o sea son que o sea me decía una vez me dijo una persona ponte a estudiar o vas a ser general y ahora lo entiendo porque vas a ser general de división una de dos que es muy rara que sea una persona que tenga mucha libertad de ser o sea de pensar porque los encuadran los hacen los dogmatizan a lo que los demás digan con razón y digo ya sé si me lo aprendí digo ponte a estudiar o vas a ser general dije ay güey o vas a llegar a ser general dije ay güey qué me querés decir y si opté mejor por salirme dedicarme a leer por afuera que de verdad sí he tenido grandes personas que me han instruido doctores en geopolítica en medicina en en ciencias demasiado gente que conozco uno de ellos por ejemplo un doctorazo que puedo que ha escrito como 15 libros el doctor Raúl Villegas Dávalos de hecho él tiene ahorita un plan que no se lo han querido no ha podido llegar a exponérselo al presidente López Obrador de cómo sanar a los drogadictos con hipnosis él lo está poniendo gratis no está pidiendo en un 5 nada más que lo dejen actuar pero a las farmacéuticas o a algunas no les conviene imagínense él está hablando de recuperar 500 personas o 500 adictos al mes pero no no lo han dejado llegar el doctor Raúl Villegas Dávalos otro personaje también que me ha ilustrado mucho es el doctor Ondasa el que denunció la corrupción en los hospitales de neurociencias y neurología que hacían experimentos con seres humanos bueno pues sí tenemos mucha de qué platicar es un tipazo pero el doctor Raúl Villegas Dávalos él tiene esa propuesta gratis para el pueblo de México esperemos que en presidencia lo escuchen y se lo hagan llegar al presidente para activarlo ya no le va a costar nada más que querer hacerlo y sanar a muchas personas de las adicciones excelente bueno amigos sus opiniones y claro que el teniente tiene la puerta abierta para seguir platicando de esto así es que nos vemos hasta el próximo video próxima entrevista próximo video paranormal y este próximo video último video de retro a ver teniente dígame qué me iba a decir mi cuenta de twitter adelante 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 sí con eso nos despedimos guión bajo marc gerard cualquier este asesoría información estoy a sus órdenes marc gerard ahorita lo vamos a pegar no se preocupe ahorita lo voy a pegar ahí en el video me pasa ahorita su perfil y lo pongo en el video va a ser la portada para que la gente lo siga amigos nos despedimos próximo video